Llegó la hora de irnos, así que ya nos vamos. Su agua. Sí, agua. ¿Está contenta? Sí, pero no sabemos dónde va a ser. No les puedo decir. No. ¿Una pista? ¿Una pista? Toda afuera o adentro. Ah, ahí está el secreto. ¿Qué? Secreto. No, una pista. ¿Hay sacate o no hay sacate? Sí, porque quieres saber que si hay que sacate o no hay que sacate. ¿Qué? Eso no, como que tú estás ya hueliendo a algo. A ver. ¿Será porque está el arbolito con nosotros? Ajá. A lo mejor. El arbolito es como poderoso. Poderoso. Sí. A ver, di, no, di, no, di, no. No, no, vámonos. ¿Vamos a pista? Así que vámonos. ¿Una pista? Una pista. Ah, ¿por qué llevan agua? ¿Por qué llevan agua? Porque tienen que tomar agua. No, una pista. Va a ser caliente o frío. Una pista. Pues ahorita está el solecito, más o menos. Sí. Sí, está un poquito frío. Una pista. ¿Una pista? Ajá. Pues va a ser afuera. ¿Qué tal? Ah. Y el cachetito de bombón ya está en la puerta. Es que afuera ya la tiene todo. Vámonos, pues, vámonos. Ahí nos miramos. Adiós. Ahí nos miramos. Bye. Bye. Así que ya vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ya llegamos aquí donde las traje a las princesas y el cachetito de bombón. Pero quiero que se volteen para allá, princesas. Ahorita les voy a decir, cachetito para acá, cachetitos. Volteando para allá. Cuando yo cuente a la una, a las dos y a las tres van a voltear, ¿ok? Ok. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué es? Un parque. ¿Eh? Un parque. ¿Un parque? Eh. ¿Cómo es que tiene paz? Sí. Vamos a ver grande. Y aquí anda la chaparrita también, miren, con nosotros. Aquí anda. Y aquí es donde los traje a las princesas y el cachetito de bombón porque también en la casa están tan aburridos. Y así que digo, ahorita que está bonito el día, hay que llevarlos un rato al parque. Pues vamos a ver. Pues ya me dejaron las princesas, miren. Yo sabía que ellas iban a estar bien encantadas aquí venir al parque. Es lo que más le encanta, miren. Qué emoción. Aquí están los columpios. Miren, miren. Ahí anda las princesas. Es lo que más le encanta, miren. Ahí está la chaparrita y el cachetito de bombón adentro. Vamos a ver. Ahí están. Y eso es lo que dije. Voy a llevarlas un ratito al parque para que se diviertan un rato. Lo que más les gusta es el parque. Así que mirenlas, mirenlas. Vamos a ver. ¡Wow! ¿Dónde está Junior? ¿Dónde está Junior? ¿Dónde está Junior? Cuidado, Junior. ¡Cuidado, Junior! ¡Cachetitos! ¡Oh, oh! Acá no. De ese lado no. A la resbaladilla. Vamos, vamos, vamos. ¡A la buena! ¡A las dos y a las tres! ¡Oh! Lo que estaba viendo es que hay dos juegos. Hay dos áreas de juegos. Está aquí una y está otra allá. Aquí están los bebés y ya están grandes. Oh, esos de los bebés. Ok. Cuidado, cuidado. Sentadito. No, no, ahí no cachetitos. Acá. Acá. ¡Yuna, acá! Acá. Cuidado, ya no. ¿Por qué? Porque te caes. No le da miedo al cachetitos. ¡Uh! ¡Vale, así liso! Cuidado, así. Vayan a perseguirlo porque el cachetitos en vez de bajarse se va a caer ahí, Johanna. Chaparrita. Ten cuidado. Ahí va. ¿Dónde está? Vamos a ver. ¿Dónde está el cachetitos? ¡Mami, mira dos! ¡Wow! ¡Ya tres! Cuidado, 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 cuidado. Vamos a ver. Para allá no, cachetitos, ¿eh? Para acá, de este lado. Ahí. Ahí mero. ¡Wow! ¡Ey! ¡Ya estás grandote, cachetitos! Ahí va otra vez. Yo voy a la grande. Cuidado, cachetitos. ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí, qué bonito que va en el perro. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, su sed y corrió para atrás! Cuidado, cachetitos. ¡Uy! Ahí va para allá. ¿Quieres subir ahí? ¿Sí quieres subir ahí? Cuidado, cuidado. ¿Dónde? ¡Uy! ¡Mami, mira! ¡Oh, sí! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Yo quiero irme allá a la grande. Yo también, yo quiero irme allá a la grande. Yo también, yo quiero irme a la swing. Ahí no caigo. ¡Ah, ese es grande, tote! Ok, ahorita nos vamos a ir primero aquí donde está. Aquí es porque está el cachetitos. Ahí va. Ahí va la princesa. ¡Wow! ¡Ey! ¿Qué fue? ¿Rápido? ¡Baby! Yo quiero irme a la grande. Mira quién los está viendo, princesas. Mira quién los está viendo. ¿Quién? Ahí abajo. ¡El perro! ¡El perro! Su amigo. El perrito, miren. Ahí está el perrito. ¡No, yo! Yo sabía que se iban a divertir. Yo sabía que se iban a divertir un rato. ¡Wow! A ver, sube a la otra. Chaparita, sube a la princesa allí. A la abrenita. ¡No, yo no quiero! ¡No! 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 Vamos a ponerle a los... ¡No caben, miren! ¡No caben! ¡Sí caben! ¡No caben! ¿No quieren? ¡A los grandes! ¡Oh! ¡Yay! Mami, ¿cómo viene al grande? ¿Eh? ¡Al grande! ¡Tote, paquete! Ahorita, espérame. Vamos a esperarnos. Cachetitos. Cachetitos de bomboncito. A ver. ¿Dónde están? Mami. ¿Qué, mi amor? Hola. ¿Qué pasó? ¡Vamos a la casita! ¡Ay! ¡Qué hermosas! A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a irnos por aquí abajo. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, papá! Vamos a ver. Siéntalo, siéntalo. Sentadito, chaparrita. Oh, con él. ¡Mami! ¡Sentadito! A ver. ¡Una, dos, tres! ¡Tras! ¡Una! Cuidado. Ok, subí aquí arriba. Me voy a bajar de la... Más jaladía. Mira, mi amor me metió aquí. Una, dos, tres. ¡Ven, ven, ven! Yo quiero, yo quiero. Vamos, vengan consigo. Y yo me voy a sentar acá. Venga. ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Hola! ¡Hola! ¡Voy a bajarme! ¡Quítate! Aquí sentadita, miren. Aquí está la chaparrita. Y yo me golpeé la nuca. ¡Vamos al grande! ¿Por qué? Andaba allá jugando con Ingrid y me pegué arriba. ¡Vamos al grande! ¿Cómo los changos? ¿Y te golpeas? Sí. Mira, ya tengo toque a las greñas. Sí, porque los juegos, cuando se suben, luego por el frío. ¡Ay, cachetitos! Vamos a ver el cachetito. Ahí está el cachetito de bomboncito. A veces no se golpea también el cachetito de bomboncito. Le gusta, mira. ¿Te encanta el parque? ¿Qué les hiciste, chaparrita? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un trompo! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Es un tirota! ¡Oh, yo no! ¡Ya, ya! ¡Dios, corres, te vamos a atrapar! ¡No, corres, te atrapamos! ¡Cuidado, cuidado! Por andar de traviesa lo que le va a pasar. Estaba diciendo que ese tubo que se fueran a oír a ver si se oye este y otro que está por allá, de aquel lado. Entonces, miren. Allá mando, allá mando. ¿Qué trajeron? Las cobijas, las aguas y las comidas. A ver, ¿qué trajimos? ¿Qué les trajimos? ¡Hola! A ver, la chaparrita. Ah, la chaparrita arregló todo, miren. Estábamos calladitas, yo y la chaparrita, que no supieran las princesas. Miren, trajo el otito, pero ahorita vamos a ver lo demás. ¿Qué? Clarita. Vamos a ver, quiere que vengamos para acá. A ver, hola. Vamos a ver a la chaparrita. Ya les comió todo y ahorita van a comer lo que ya. ¡Wow! Miren. La chaparrita ya les arregló todo, ahí le puso la cobijita. Y pues ahorita que vengan para que se avienten su snack. Vamos a que se coman su snack. Vénganse. Yo no quiero ir. Oh, ok. Vénganse. Todos van a ir. Ok. Mami. Última antes de irnos a la casa. Todavía no nos vamos. ¿Qué? Van a ir a botanear. Ok. Pero antes de todo, pónganse desinfectante. Luego podemos ir a la grande. Ok. Sí. Ahorita. ¡Wow! Se tienen que poner antes de todo desinfectante para que... Yo también ahorita. Yo también la corita. Yo también. Porque vamos a comer el snack. A ver. ¿Ya? ¿Listas? Pues empiecen al ataque. Al ataque, al ataque. Cachetitos de bombón. Dale en un platito, chaparrita. Ahí platitos. Ahí platitos. Aquí adentro. A ver. Ahí. Dale. Míralas, míralas. Ay, jole. Míralas, chaparrita. Ay, míralas, chaparrita. ¿Me pueden dejar más de las chaparritas? No me pica. Uy, cuidado. Las chaparritas están tirando el caldito de ahí. Cuidado porque no te mojas, flaquita. Y aquí traen los pejimos, mayonesa y quesito de... Y huelapatas. ¿No? ¡Huelapatas! Oh, gracias para el entujito. Ya. Dice Brianita. Ay, chaparrita ya. Ay, el cachetito. Brianita dice, no, dámelo. Wow. Rico. La descubrí. Te descubrí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Clarita? ¿Eh? Hola. ¿Eh? Voy a brincar un poquito ya. No, ¿cuál brincar? Andale. A comer tu snack. Acá me. ¿Ya? Ok. Ahora limpien todo. Ok. Tienen que limpiar todo porque se tienen que recoger todo bien limpiadito. Para que no quede sucio. Porque si no le hace daño a los animales de arriba. Ajá. Sí, les hace daño. También les pedí que me dejara un poquito churros. Miren, lo que me dejaron las princesas. ¿Por qué me dejaron tan poquito? ¿Qué? ¿Qué? Tú te lo estabas comiendo. Mentiras, miren. Ya me los voy a terminar. Nada más que les digo que ¿por qué me dejaron tan poquito churros? Chicharrones. Pero no se crean. Ya estaba comiendo todo el rato. Están muy ricos los chicharroncitos. La chamarita es la tag. Vamos a jugar tag. Ah, bueno. No, es tag. Es normal. Mira. Oh, no, es normal tag. Tienen que tocar. Ah, yo soy. Ok. ¿Ya se van? No, cuidado. Miren. La chamarita viene de entrada. Y el galletito de bombón ir a los dos. Ajá, mira. Les gusta la botanera. ¿A la otra área de juego? Sí, pues vámonos rápido antes de que nos den los niños. Vamos a ir a ver acá. A ver. La Clarita. Mirenla. Parece changa. A ver, Clarita. Ay, Chaparita. Cuidado, ¿ok? No te vas a golpear, Clarita. A ver, Clarita. Ten cuidado, ten cuidado. Está bien grandote este resbaladilla. Cuidado, ¿ok? No te vas a golpear. A ver. ¿Cada quién? Cuidado, Chaparita. Con cachetitos. ¿Cómo se hace? ¿Se ven chiquito? Me quiero la mano. Ahí está, subiste esa. Sí le gustó. Wow. A ver, cachetitos de bombón. Wow. A ver. Qué bonito. Despacito. Despacito. A ver. Uy. Uy. Yo la voy a ir a la escuela. Ajá. Ahí anda Brianita, miren. Vamos a ver que se... Va a subir el mero, mero grande. Vamos. Mero grande del resbaladilla. Cuidado con la niña, Brianita. Al bajarte. Vamos. Ya. Wow. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Woohoo. Vamos, vamos. ¿Y verdad? Vamos a jugar esta cate. No, de mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal Brianita? Mira, vamos a jugar esta cate. Está bien, no le da miedo a nada. ¿No le da miedo a nada? Ya no me voy a jugar. Ya no me voy a jugar. Ya no me voy a sacar tu chac. Ok. Vámonos pues. Ahora pues vamos a seguir a sacar a las princesas porque quieren ir acá a jugar un ratito a la pelota. Vamos a ir a jugar. Yo no voy a jugar. Ellas van a jugar. A ver, princesas. ¿A dónde van a ir? Cuidado, cuidado. Mira el cachetito de bombón. Bien contento. ¿Qué van a jugar? Tank. Ok. Vamos. Pues vamos a seguirlas. Ya me dejaron. Ay, princesas. Así que van a llegar bien cansados esas princesas porque ya tenemos. Les dije que íbamos a estar un rato de las 2 a las 3 y media, pero ya van a ser las 4. Brianita. Ya vámonos. No se quieren ir. Vámonos ya. La chaparrita con la niña. Mírala. Qué bonita. Mira el cachetito. El cachetito. Cachetitos. Cuidado. No, no se caen. No, no se caen. Tírala. Uy, uy. Cachetitos. Ya me brinco, pero no. Cachetito de bombón. Le gustó a la niña jugar con la niña. Mira el cachetito. Ah, decía que agarró el cachetito de bombón de una amiguita. Mira. 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 Ya agarró una amiga. Ya agarró una amiga. Ya está encontrando. Ya agarró una amiga, cachetitos. Ahorita va a ir a agarrar la pelota porque la dejó el señor acá escondida y ahí está buscando la chaparrita. Chabarrita. ¿Qué estás haciendo, chaparrita? ¿Eh? Vente, cachetitos. Porque la niña le gustó la pelota, pero allá está adentro. Hasta adentro la mente. Búscala. No, chaparrita está buscando la pelota, pero... ¿Ahí está? Ah, allá arriba. Cuidado. Ahí está la pelota. Así que vámonos.